El médico independiente Harry Fuentes afirma que hasta el momento no se ha comprobado científicamente que la trombosis sea un efecto secundario que se geste en las vacunas que implosionan el coronavirus. Se ha hablado mucho sobre la vacunación y sobre diferentes efectos adversos que puede producir. Uno de ellos, y más resonado sobre todo en el lado de Europa, es el aumento de casos de trombosis, de tromboembolismo. Esto si bien fue causa que descontinuaran la vacunación en muchos de esos países, fue debido al poco estudio que se había realizado sobre la vacunación en comparación con otras vacunas que se necesitan en estudios previos. Sin embargo, se ha demostrado que pese a que se trata de una nueva droga, no se puede adjudicar el tromboembolismo propiamente a la droga o a la vacuna, ya que los números de pacientes con tromboembolismo han sido similares a los que han habido habitualmente. Si se administra o no se administra la vacuna. Entonces no se puede relacionar así, a ciencia cierta todavía, de que se trate de un efecto secundario de la vacunación. El doctor Fuentes mencionó cuáles son las verdaderas causas que generan la trombosis. La insuficiencia venosa, que son las principales causas de tromboembolismo. Los problemas de insuficiencia venosa pueden producir trombosis por la éstasis venosa que ocurre en nuestros miembros inferiores, y esto nos puede llegar a producir un tromboembolismo, no necesariamente por un efecto secundario o un efecto adverso de la vacunación. Cualquier persona que tiene problemas, por ejemplo, de varice, de telangiectasia, que la gente la conoce como arañitas en la piel, esos son propensos a tener tromboembolismo. Mientras no haya un estudio concreto al 100%, no se puede afirmar de que sea efecto de la vacunación, el efecto del tromboembolismo pulmonar o de las trombosis cerebrales, pero no se puede afirmar. Para Noticias 12, Helmut Canale.